Yyyy, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES21. Tenemos delante la caza más loca del año y vamos a sacar 20 jugadores, 20. Así que vamos a tener repetidos seguro, ojalá que muchísimos Haaland, muchísimos Davis. Aquí es que todos son unos cracks, menos dos para mi gusto. El portero Henderson y el lateral izquierdo Zinchenko, esos dos no los quiero para nada. El resto son muy bestias, los centrales Pofana y Araujo son increíbles. En Didi es una mala bestia salvaje también. No sé, es que son buenísimos, es la caja más loca del año. Suscríbete si no lo estás porque después de este vídeo, en los próximos que van a venir, vamos a ir haciendo entrenamientos de todo lo que saquemos de esta caja. Bueno, como digo, 20, 20 aperturas de esta caja. Y vamos a ir empezando ya que 20 aperturas son un huevazo. Bueno, quiero 6 Haaland, 4 Asufatis, a ver, a ver qué es lo que nos sale. Bueno, de 20, un Haaland, por lo menos tendrá que salir, ¿no? Bueno, vamos con la primera apertura, a ver qué va, 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 a ver cuántos repetidos sacamos de cada uno. Porque yo quiero chetadas locas. Bueno, primer intento, Premier League. Y este, bueno, pues hay unos cuantos. Es en Didi, es muy, muy bueno en Didi, ¿eh? Este medio centro defensivo, entrenado a tope, se queda con unos números espectaculares. Vamos a por más. Quiero que salga Haaland ya, ¿eh? Rápido. O sea, lo quiero rápido. No quiero estar esperando. Que quiero que... ¡Uff! Este puede ser Haaland. No sé si había algún otro. Sí, algún otro había. Sí, eso es. Davis, Musiala, algún otro había. Bueno, es Davis en este caso. Me encanta. O sea, este era uno de los que quería sí o sí también. Y a poder ser que me salga varias veces, Davis es un monstruo. O sea, es que aparte de lo rápido que es, tiene bastante defensa, tiene pase cruzado, interceptador, no sé, tiene muchas cosas. ¿Eh? Nivel 30 de 44. O sea, esto me acaba de dejar como... un poco loco. Los dan a nivel 30, los jugadores. O sea, te los dan ya a nivel 30. Hostia, eso no lo sabía yo. O sea, esto es muy fuerte. O sea, Davis ya está a 96 de media. A ver, vamos a abrir el siguiente. O sea, esto es increíble. O sea, te los suben 30 niveles ya... Ya entrenaditos. Es increíble, ¿eh? A ver, vamos a... Joder, Zinchenko, tiene uno de los dos que no quería... ¡94 de media! Creo que es la media máxima de Zinchenko. Nivel 30 de 31. O sea, te lo dan ya entrenado. Pues que siga la fiesta. Vamos a... vamos a ver... Vamos a ver si sale Haaland ya. A ver, yo no me quiero poner nervioso, pero Haaland tiene que salir en 20 aperturas. Otra vez a la premia, tío. Va a ser Zinchenko. El portero, tío. Seguidito. Los dos que no quiero. Seguimos. Haaland. Vete saliendo ya. Me estoy poniendo ya nervioso. Y eso que solo hemos abierto 4. Quedan muchísimos. Pero lo quiero cuanto antes. Que nos vamos a ir otra vez al portero Zinchenko. Me van a salir 40 de esos. Zinchenko, tío. El cabronazo de Zinchenko otra vez. Bueno, quedan 15 intentos, ¿eh? Solo hemos hecho 5. Solo hemos hecho 5 y de 5, 3 veces los dos que no quería. Bueno. Vamos a por la cuarta vez. Este es... Ah, bueno. Es Endidi. Es Endidi. Tenemos un entrenamiento para Endidi. Y Endidi ni me he enterado antes. Pues a qué media estaba. Media 95 Endidi. O sea, media 95 ya. ¿Cuántos niveles tiene? 30. Si es que está al máximo. Seguimos buscando a Haaland. A Sufatti. Quiero más Davis. Quiero Araujo. Ophana no está mal tampoco. Bueno, cambiamos. Araujo. No sé si había más de España. Araujo. Tenemos centralazo Araujo. A ver cómo está de media. Porque a nivel 30. 93 de media. Araujo tiene muchos niveles. Pero... Hostia, es que si te entrenan ya los 30 primeros. 10 niveles y ya al máximo. Son los 10 niveles más largos. Los más difíciles de entrenar. Pero fíjate. Es que ya 89 de velocidad. Saldrá en esta Haaland. A ver. En 20 aperturas tiene que salir, ¿no? Sin equipo. Este es Haaland. No. ¿Quién es este? Haaland. Es Haaland, ¿no? ¡Tenemos a Haaland! ¡Por fin! Aquí está Haaland. Cuidado, a nivel 30. ¡98 de media! ¡98 de media! Haaland. Haaland, te quiero. Pero mira qué monstruo. 44 minutos. O sea, faltan 14 minutos. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? A ver. Se han vuelto locos. O sea, se han pasado ya. Ya 99 de finalización. Pero ¿cuántos azules hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 azules. ¿7 azules ya? Nivel 30. Potencia de tiro 99. Velocidad 99. As en la manga. Dios mío, pero yo quiero usarlo de titular. Aunque con as en la manga ya esto tiene que reventar de una manera. Tiro larga distancia, cabeceador. ¡Qué monstruo! Pues ya teníamos lo que veníamos buscando. O sea, era él, era él. Era él lo que quería como número 1, número 2 y número 3 de objetivos. Era él. Así que vamos a seguir abriendo. Porque esto, esto es una fiesta. Esto es increíble. Vamos a seguir haciendo aperturas aquí. Porque entrenar a Haaland los niveles que le quedan esos tampoco es fácil. Estaría muy bien que saldría algún Haaland más. ¡Davis! Tenemos otro Davis. Davis, vamos a ver cuántos niveles tenía, ya no me acuerdo. A ver, 44. Es como Haaland. 14 niveles les quedan. Quedan 11, ¿eh? O sea, yo he dicho que vengo a hacer 20 aperturas y voy a hacer 20 aperturas. Hoy la liamos. A ver, Araujo. Tenemos otro Araujo. ¡Ah, no! ¿Qué digo? Que también está Ansufati. Es verdad. Pues tenemos Ansufati. Tenemos Ansufati. Pues casi mejor. Así ya tenemos a los dos. ¡Hostia! 57 niveles, ¿eh? Ansufati sí vendría bien, que saldría un par de veces más por ahí. Yo tengo algún Ansufati, ¿eh? Cuidado. Así que ya ten... Comida para este ya tenemos. Venga. Hemos hecho la mitad. Solamente la mitad hemos hecho, ¿eh? Vale. Pues nos queda mucho todavía. Puede... Estos Haaland otra vez. Ahí está mi Haaland. Ya tenemos dos. Ya tenemos dos Haaland. Vamos a por el hat-trick. Vamos a por otra. Yo quiero más Haaland, ¿eh? Yo quiero más Haaland. Quiero liarla. Quiero meterle a un Haaland otros cinco. O por cuatro o cinco, así. Este sí puede ser Davis, que también... Ahí está Davis. Davis quiero también muchos. Creo que ya llevamos tres Davis. Creo que... Sí. Creo que son tres. Y dos Haaland. Me gusta. Me gusta cómo pinta esto. Ocho aperturas más todavía. Hoy hemos tirado la casa por la ventana. Hoy nos estamos volviendo loquísimos con esta caja. Si me sale otro Zinchenko, lo cambio por un Haaland Black Ball. Mira, pues igual ocurre. Es Ndidi. ¡Hostia, Ndidi! Ndidi lo tengo tres veces. A ver, que teniendo a Piera, teniendo a Rodri... Ndidi quizá lo cambio, ¿eh? Y si ahora nos sale un Zinchenko, serían cuatro. O otro Haaland directamente. Ponía una ni otra. Este Davis puede ser otra vez. Es Musiala ahora. Ya muchos Davis nos habían salido. Musiala... No sé si este llegaba a media 99 o 100. Creo que 99. A ver, raya un poco que sea creador de juego. Es que si Musiala fuera jugador de huecos... Uf, como es Cruyff. Es que se nota mucho, ¿eh? Venga, seis aperturas. Vamos a hacerlas rapidito. Que yo quiero ponerme ya, no sé, a entrenar jugadores o algo. Le doy directamente... ¡Pum! Otro Musiala. Dos. Pues Musiala puedo tener un poquito más de duda. Un poquito más de duda. Pero yo qué sé. ¿Vosotros qué pensáis? Vamos a ver que sale... ¡Bum! El portero. Pues si sale otro portero. Tenemos muchas opciones de triplicar ahora mismo jugador. Musiala, Henderson, Zinchenko... Hay más de un Haaland ahora mismo en la caja. Está Haaland y está Zinchenko, Musiala, Henderson... Hay mucho Haaland suelto por aquí. ¡Hostia! Pero es que los que salen de esta caja están a nivel 30 ya. O sea, pero ¿sabéis qué entrenadores son esos? ¿Qué entrenadores son esos? ¿A nivel 30? Henderson. Bueno, pues mira. Nos ha salido otro Haaland. Este en Black Ball, level 1. Aunque yo los entrenaría un poquito antes de convertirlos a entrenador. Tres intentos más, ¿eh? Sería muy clave sacar algún Haaland más. Muy clave. Medía 98. Es que... Es que pensar lo que es eso. 98. O sea, son... ¿Una cantidad de puntos eso? Otro maldito Henderson, tío. O sea, me han salido ya cuatro Henderson. Venga, un Haaland. Un Haaland más en estos dos intentos. Un Haaland más y lo petamos. Uno. Venga, vámonos. Vámonos al fondo blanco ese. Pues no. Finchenko. Que sea Finchenko. ¡Maldito portero de los huevos! Y con esta apertura nos despedimos. Y acuérdate, suscríbete ahora mismo porque se vienen vídeos haciendo entrenamientos muy locos, probando los nuevos jugadores. Así que suscríbete y vamos a despedirnos con esta apertura. A ver a dónde nos vamos. ¿Cuál va a ser lo último? Vámonos. Otro portero. Bueno, sería tres veces. Otra vez. Envidi. Pues Envidi no me vale para nada. Bueno, mira, me vale para que ya no me lo tengo que pensar si quedarme un Envidi o no quiero quedarme. ¡Ah, no! ¡Si es Fofana! ¡Fofana! ¡Hostia tú! Que pensé que era Envidi. Bueno, Fofana, un central que no teníamos. Un central que es muy bueno. Araujo y Fofana. Vaya dos centralazos que hay en esta caja. Y bueno amigos, yo me despido ya. Espero que tengáis suerte en vuestras aperturas si es que las hacéis. Nos vemos en muchos más vídeos y directos en Twitch. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!